Hola, muy buenas tardes. Hoy es domingo 4 de agosto y hoy quería haceros un vídeo cortito sobre una reunión a la que asistimos Marce y yo el lunes pasado. El lunes pasado fuimos a la sede aquí en Berkeley de una institución que es el RTI. Ahora mismo no me acuerdo cuál es exactamente la sigla, pero es un centro de investigación privado. Es una empresa que se dedica a hacer investigación sobre muchísimos temas de ciencias sociales, pero básicamente se dedican a hacer grandes cantidades de estadística y de recogida de datos, algunos cualitativos y algunos cuantitativos, que les encarga principalmente el gobierno federal. Nos comentaba la persona que nos atendía, que además nos ha atendido, lo conocí en el grupo de educación superior en el que estuve hace dos semanas y que esta semana vuelvo a ir, hace tres semanas ya, que ellos se dedican principalmente a recoger las grandes cantidades de datos que el gobierno federal no tiene como recoger y lo hacen de casi todos los estados o de muchos estados. Que en realidad ahora mismo, nos comentaba él, que no hay otro organismo parecido que pueda hacer un, que tenga un know-how y una capacidad de recoger datos tan grande como la que tienen en ella. Es curioso porque son los que se encargan de recoger, por ejemplo, todos los datos de la educación superior, de hacer las comparativas. No solo las comparativas de cómo son, sino las comparativas de cuando tienen que hacer grandes encuestas, pues a gente que ha terminado la universidad o a gente que ha terminado el colegio o a gente que qué cosa han hecho los que han terminado ahora. Por ejemplo, nos contaba que ahora mismo están haciendo una recogida de datos de la gente que termina el doctorado. Entonces, de la gente que termina el doctorado, qué es lo que hace, cuál es el siguiente paso, a qué se dedican, cuánto les costó en tiempo, en dinero, sus expectativas y demás. Y toda esa recogida de información, como os he dicho, la hacen para el gobierno federal. No hay algún instituto de estadística a nivel federal, a nivel de todo el país, pero no, por lo visto, este es quien se encarga de los grandes proyectos. Nos comentaba que a ese nivel de recogida de datos llegan algunos institutos universitarios, el instituto creo que es Universidad de Michigan, de la que nos habló, y alguna otra, pero que en general no hay ni siquiera institutos universitarios que tengan esa capacidad de recogida de datos. Entonces, que suelen hacer esas grandes recogidas de datos y que suelen hacer desde la preparación del instrumento, si lo quieren, hasta la publicación de resultados y de toma de recomendaciones, pero que normalmente se quedan simplemente en el análisis de los datos, simplemente. También me llamó la atención que con la persona que hablábamos, que se dedica sobre todo a Higher Education, a todo lo que es educación superior, recordemos que aquí educación superior no solo es la universidad, sino también es los community colleges, que son la FP superior, y todo lo que son enseñanzas posobligatorias. Entonces, Higher Education nos decía que ellos son un instituto neutral ideológicamente, y entonces me hacía gracia, le hacía alguna pregunta extra sobre qué significa eso de ser neutral ideológicamente. Básicamente se trata de que trabajan con cualquier gobierno, les pida lo que les pida. Y ha sido interesante, después todos esos datos quedan a disposición de la National Science Foundation, por ejemplo, la National Science Foundation también le pide recogidas de datos a este instituto, o del gobierno federal, o de la institución que pida esos datos. Y es curioso ver cómo después de esos datos se alimentan investigaciones de los investigadores, de las universidades, por ejemplo, porque yo en mi universidad podría pedir una licencia para utilizar el data, no me acuerdo ahora mismo, el dataset, sí, el dataset de la investigación que sea que me interese ahí. Entonces, puedo usar esos datos. Lo curioso del asunto es que, claro, yo puedo utilizar esos datos, pero como investigadora de una universidad es difícil que pudiera cambiar lo que se ha recogido, lo cual no deja de ser curioso. Pero bueno, en cualquier caso ha sido muy, muy, muy interesante conocer el RTI, que nos hayan abierto sus puertas y que hayan tenido la amabilidad de recibirnos, por lo mucho que se aprende mirando cosas que, por ejemplo, en el caso español no creo que haya ningún parangón y que no sea muy, muy, muy contestado. Y eso era todo. Muy buenas tardes. The Matrix is everywhere.